una vez más buenas a todos otra vez estamos aquí para la apertura de sobres otro sobre de los especiales el sobre de what if asegurado de los jugadores que cambian sesión defensa se mantiene la portería cero y si son centrocampista y delantero meten cinco goles a lo largo de cinco partidos así que señoras señores vamos a entregar esto jugadores del sobre que todavía nos renta el sobre de 25 más 83 y jugador de what if así que vamos a ver en la apertura a ver si tenemos algo de suerte vamos a ver abrimos a ver que nos encontramos señoras y señores es what if vaya novedad vaya novedad ahí tenemos what if señores sería nuestro tercer what if mc de brasileño quien es quien es del alacio este es lucas leyva en este lugar guardia garantizado este hombre era what if este hombre es feo los jefes los números no son malos aunque tenga poco tiro pero los números no son malos vamos a mirar el fútbol cuánto vale este hombre y va a partir pues alrededor de la cien 110 k los marca 115 k así que bueno y fulifa es una fecha vale una efe aunque yo lo veo utilizable creo que que no vale más porque no de la premier pero yo pienso que con las estadísticas que tiene vamos a hacer un vistacito entrada agresiva 81 aceleración 33 bueno no me disgusta no me disgusta la defensa de físico y los regates no me disgustan bueno yo creo que está bien yo creo que va a ser usable y le daremos una oportunidad de fuchampión rendimiento normal y en defensa alto creo que sí chavales gracias por el vídeo de nuevo por seguirlos un saludito nos vemos en el próximo chao